Bueno, señores, vamos a ponernos de pie, por favor, porque directamente del gran éxito amarillo en alquiler está con nosotros el cuñado, Lance dos Ramos. ¡Hola, Lance! Caballero. ¡Vente, compadre! Compadre, ¿cómo estás? Bienvenido, compadre. Gracias. Aquí está con nosotros Lance dos Ramos. Bienvenido, caballero. A la silla de los invitados, compadre. Gracias. Qué bueno tenerte por acá. Oye, Lance, tenemos que darte algo muy importante, porque se acaba de terminar tu novela, Marido en alquiler, que subiste parte de este gran elenco. Cuéntenos de este gran final que todo el mundo estaba esperando en Marido en alquiler. Bueno, un final emocionante, explosivo, distinto, que marca pauta, de verdad, una novela súper interesante. Agradezco a Telemundo por la oportunidad de darme este chance de interpretar a Víctor, que hablando de deportes, era un salvavidas, o sea, estaba muy inmiscuido en lo que tiene que ver con el ámbito deportivo, subo a la playa, las chicas, y de verdad, compartir escena con Sonja Smith, con Marisa Rodríguez, de verdad, Juan Soler, aprender día a día de ellos, una experiencia de verdad inolvidable. Y entonces, ¿cómo tú podías mantener esa figura tan atlética, ¿no?, en la novela? ¿Cuánto tú sacabas tiempo para hacer ejercicio? Porque ustedes grababan 24 horas, 7 días a la semana. Bueno, yo aprovechaba, ya que estaba en la playa, mientras otros compañeros grababan. Me iba a hacer nadar, me iba a hacer unas flexiones, a hacer ejercicio, y bueno, ahí uno va sacando tiempito y tratando de hacer ejercicio para mantenerse. Unas arepitas por el lado, ¿no? Sí, de Reina Pepeada. Eso no lo sabe nadie. Esa, la de Reina Pepeada, son las más ricas, que tienen aguacatito, brother. Oye, Lance, vimos que el elenco de Marío en Alquiler fue lo que hizo que trascendiera internacionalmente esta gran novela y producción de Telemundo, ¿no? Le quiero mandar una felicitación a todo el elenco de Marío en Alquiler, porque fue de lo mejor que hay en el mercado internacional, compadres. Pero hablando de eso, tuviste la oportunidad de estar con tu hermana, Kimberly Dos Ramos, con Juan Soler, con Marisa Rodríguez. O sea, un elenco de lo mejor, Paulo Quevedo. Bueno, un elenco bien grande y sobre todo muchos venezolanos. Así que yo la pasé, de verdad, increíble. Compartir con mi hermana, vivo con ella, estudio con ella, trabajo con ella. Así que nos aconsejamos. De verdad, una experiencia súper increíble. Compartir con Sonja Smith, aprender de grandes luminarias de la televisión es una experiencia increíble. Y espero que, de verdad, hayan disfrutado de una novela, una novela que marcó pauta, que marca tendencia, de verdad, en lo que es el mercado de las novelas acá en Estados Unidos. Muchas felicidades. Vamos a hacer un jueguito aquí al estilo de titulares. Y más, vamos a ver qué tanto sabe tu hermana Kimberly Dos Ramos de su hermano Lance Dos Ramos. ¿Te parece? Ustedes ya lo que vives juntos y todos. Vives juntos y toda la cosa, ¿no? Lo certifico. Bueno, ¿con qué comenzamos, Karim? Vamos a preguntarle, ¿cuál es tu héroe favorito, brother? ¿Tu superhéroe? Mi superhéroe favorito, ándale. Batman. 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 Oh, my God. Vamos a ver qué contestó. Kimberly Dos Ramos. ¿Survey, set? Ay, ay, ay. ¿Qué superhéroe? Yo creo que Batman. ¡Wow! No sé, pero... Es un poco de cuerpo, esa mirada así como fuerte, que siempre quiere hacer el bien por el país, por la humanidad y además que le encanta la velocidad con los carros y como Batman tiene su carro, anda a toda velocidad, yo creo que sería un buen superhéroe. ¡Wow! ¡Te conoces súper bien! ¡Bien, Kimberly! ¡Te conoce muy bien! Esta semana no aspiras a la casa, bien. ¡Bien! ¡Bien, se ve que te ve muy bien! Ahora vamos con una más personal. ¿Tú qué crees que piensa Kimberly, tu hermana Kimberly Dos Ramos, de tu última novia? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, no debe pensar muy mal porque fue amiga de ella, o sea, yo la conocí siendo amiga de ella, entonces, si habla mal de ella, no era tan amiga. ¡Ay, bueno, vamos a ver qué piensa! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Survey, set? Estas preguntas no se deberían hacer. No, ¿qué piensa de su última novia? La verdad que me cae muy bien porque fue mi mejor amiga durante un momento. Así que yo me la llevaba muy bien. O sea, la acepté, le acepté la novia porque era mi amiga, porque si no, no iba para el baile, como decimos en el hecho. O sea, ¿te la presentó Kimberly? Yo la conocí ya siendo amiga de ella, entonces. Ah, ok. O sea, es que es celosa, celosita contigo, tu hermana. Le dijiste, traí a la amiguinha. Ven, ven, cajo amiguinha, voy a tratarla. Y tengo una pregunta que es una recta al plato de 100 millas por hora, ok? Aquí vamos. ¿Qué es lo primero que tú le miras a una mujer? ¡Oh, my God! ¡Dé la verdad! ¡Dé la verdad! Le veo la parte frontal de... ¡La pechonalidad! ¡Sí, sí, sí! ¡La pechonalidad! ¡Voy, sí, la pechonalidad! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡All right! ¿Servicé? Lo primero que leo a una mujer, creo que son las manos. ¡Ah! ¡Cara! ¡Cara! Creo que las manos, no sé si estoy en lo cierto. ¡Claro! Porque si las manos las tiene aquí. ¡Exacto! No, no, no. Y las tiene aquí, pues. Ella se refirió a que como yo le leo la pechonalidad a él y ella se estaba tapando, le veo las manos. ¡Claro! ¡Muy bien contestado!